No hay como la sensación de mirarte a los ojos y sentirte por dentro. No hay nada más que belleza, me provoca tristeza porque se aleja y se aleja. Estas canciones de madrugada me hacen morir esperando la mañana. Cierras los ojos, piensas en ella otra vez, rodeado de tiniebla. No sé cómo voy a olvidarte, tendré que empezar a acostumbrarme. Madrid siempre fue tan pequeña, tú y yo y estas calles por mis venas. Te vi alejarte en la noche por las calles Quiñones y no pude hacer nada. Sonó tu canción en Molocco con las persianas bajadas, pero tú ya no estabas. Estas canciones de madrugada me hacen morir esperando la mañana. Cierras los ojos, piensas en ella otra vez, rodeado de tiniebla. No sé cómo voy a olvidarte, tendré que empezar a acostumbrarme. Madrid siempre fue tan pequeña, tú y yo y estas calles por mis venas. No sé cómo voy a olvidarte, tendré que empezar a acostumbrarme. Madrid siempre fue tan pequeña, tú y yo y estas calles por mis venas. Los grupos que escuchábamos juntos, las noches que no se terminaban. Creí que nunca se acabaría, que duraría toda la vida. No sé cómo voy a olvidarte, tendré que empezar a acostumbrarme. Madrid siempre fue tan pequeña, tú y yo y estas calles por mis venas. No sé cómo voy a olvidarte, tendré que empezar a acostumbrarme. Madrid siempre fue tan pequeña, tú y yo y estas calles por mis venas. Muchas gracias.